Hola mi felicidad, que alegría que tengo que estar conmigo acá en este rinconcito feliz de mi cocina. Si vení por primera vez, mi nombre es Rosa y mi canal Acuarosa Recetas. Bueno, acá te voy a hacer una recetita de sorrentinos que son exquisitos porque los hago con tomate y mozzarella. Espero que te guste esta idea porque te animas a prepararlo. Un besito enorme. ¡Chao! Sorrentinos a los 2 quesos y tomatitos cherry. Los ingredientes que vas a necesitar para la masa son 220 gramos de harina 00 común más 2 huevos enteros y si es necesario, media copita de agua. Lo primero que tenés que hacer es pasar por un tamiz la harina común que va colocada en un bolso, así sea pequeño o grande y le agregas los 2 huevos. Siempre al inicio empiezo a batir los huevos con un tenedor. Agregas un poquito de agua si la masa te resulta seca. Luego colocas un poco de harina en una tabla de madera y agregas el bollo ahí y te lo pones a amasar bien bien. Después que está bien amasada, lisa, hay que más o menos trabajarla unos 20-25 minutos. Y luego la dejas reposar por una media hora. Y ahora te voy a dar los ingredientes para el relleno. Vas a necesitar 2 mozzarella, 250 gramos de tomatitos cherry, 100 gramos de queso parmesano, también unos 40 gramos de pan rallado, un poco de nuez moscada rallada y una cucharadita de sal fina. Y acá te hago ver el molde de los sorrentinos. Lo primero que tenés que hacer es preparar un colador, un bol con hielo y también una ollita con agua hirviendo y ponés los tomates un minutito nada más y los pasás al agua fría para poder sacarles directamente la piel. Y así el tomate en su interior no queda cocinado porque lo has colocado en el agua fría. Bueno, una vez que tenés todos los tomatitos pelados, te los pones a cortar chiquititos. Una vez que están todos cortados, los volcás en una sartén, sin nada de aceite, sin nada. Cuando están ya casi tiernitos, le agregas la cucharadita de sal fina. Y también no te olvides de apagar el fuego y mientras tanto te pones a cortar la mozzarella en pequeños cubitos. Y acá agregas también la nuez moscada rallada, un poquito nada más. Y ahora, con el fuego de vuelta encendido, pero no muy fuerte, agregas la mozzarella. Vas mezclando un poco toda la preparación y cuando ya se derrite la mozzarella, apagar el fuego. Poner la preparación en un bolso y agregas, así sea, el queso rallado y también el pan rallado. Y vas mezclando todo muy bien. Bueno, y ahora conservas el relleno con un nylon hasta que se enfríe o entibie. Y ahora es el momento de formar, digamos, las bolitas que, para poder darte cuenta de la medida, lo podés medir en el molde que vas a hacer los sorrentinos. Y así te vas a dar cuenta la dimensión exacta de este, para poder formar esta pasta. Y el relleno ya está listo. Acá te hago ver cómo estirar la masa a mano, digamos, con el palote. Primero colocas un poco de harina en la tabla de madera y luego agregas el bollo que estuvo reposando por media hora. Bueno, y acá te hago ver cómo se hace con el palote. Y seguís estirando la masa bien, bien. ¡Suscríbete al canal! 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 volvés a retomar el trabajo y agregas un poco de harina también en el molde para los sorrentinos y acá retomamos de vuelta la masa y para poder darte una idea si va a entrar en este molde tomas la medida y cortas de a poquito y tener tapada la otra parte de la masa para que no se seque porque o son muy súper rápida o despacito despacito vas estirando la masa y la que no usas la tenés conservada bajo el repasador y acá te hago ver como coloco digamos la primer parte de la masa con las bolitas del relleno y ahora tomas las medidas más o menos de la parte de arriba o sea de la tapa para poder cerrar los sorrentinos ¡Gracias! Se hace un poco de presión con las manos y luego directamente con el palote para poder marcar bien las formas de cada sorrentino y acá te hago ver como quedó la plancha que le tomé una foto y luego por las dudas un poquito cerrar bien 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 no hace falta ni poner ni agua ni huevos ni nada la masa tiene que estar no muy seca, tiene que estar húmeda y se adhiere sola, solita se adhiere en uno con los otros ¡Gracias! 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 Los sorrentinos se pueden colocar directamente sobre un mantel limpito o también sobre un tejido para poder seorear de arriba y de abajo pero si no lo tenés también se puede colocar sobre un mantel limpito ¡Gracias! 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 Lo primero que tenés que hacer es poner un puñado de sal gruesa en el agua a hervir En este caso nosotros éramos nada más que 4 Y comimos unos 4 sorrentinos por persona Pones una vez que hierve el agua los sorrentinos Y acá te hago ver bien como van hirviendo y que están flotando Pero eso no quiere decir que estén listos Y también te hago ver que estoy calentando el estofado Que ya había preparado en la mañana anteriormente Y acá ya se nota que están cocinados Yo me doy cuenta con solo verlos Pero si es importante lo podés probar en un platito para ver si está buena la cocción Según el espesor de la masa se va calculando Es importante probar el primero para darte cuenta si están bien cocinados Que tienen que estar al dente Pero bueno, va a gusto Y acá te hago ver como yo sirvo los sorrentinos ¡Gracias! 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 Y un toquecito de queso parmesano no está nada mal Espero que te haya gustado este video Si es así poneme un like Y si no estás suscrito ¡Suscribite! ¡Chau! Y muchísimas gracias